Amateur significa amante de, aficionado a, y entonces estas dos personas por primera vez se enfrentan al amor. A un amor, él nunca ha tenido una hija y ella nunca ha tenido un padre, con lo cual se enfrentan por primera vez, están muertos de miedo ante una cosa novedosa, son amateurs ante eso. No corro para competir, ni no importa ganar o perder. El proceso de este guión y de la historia ha sido largo y simpático, porque empezó todo a finales del 2003, yo vivía en un edificio en el centro de Madrid, en Antón Martín, y debajo de mi casa vivía una chica, Blanca Torres, que quería ser guionista. Y bueno, yo había hecho bastantes cortos, había producido un documental, pero también me apetecía escribir un largo y hacerlo. Entonces se nos ocurrió juntos escribir una película sobre algo que nos estaba pasando, que nos habían rodeado el edificio de andamios durante tres meses. Entonces estuvimos conviviendo con los obreros y nos pasaban cosas graciosísimas. Entonces cuando retomamos Blanca y yo el guión, en finales de 2005-2006, pues yo quería algo más humano, me daba igual tema social y quería desnudarlo. Bueno, entonces lo dejamos en un drama humano de cuatro personajes y encima cambiamos una cosa que fue clave, que fue la relación en vez de nieta-abuelo, queríamos y si no es su abuelo y si no tiene nada que ver y esto, ¿qué pasaría? Entonces se convirtió en amateurs. Querido papá, me llamo Blanca, tengo 16 años y vivo en Marseille. No es la primera vez que te he creado, pero cuando lees estas letras, estaré en el camino de Madrid para te conocer. No sea comercial porque luego yo me he quedado sorprendidísimo en San Sebastián, que fue el público, pero como loco, no solamente en el día del estreno, sino el día siguiente el jurado joven, pero como loquísimo. O sea, yo me decía, enamoraos encima del personaje de este viejete, enamoraos. Hay muchos momentos en los que la gente se siente sola y es lo que le pasa a estas dos personas. A esta persona mayor, que de repente lo único que tiene es el trabajo y se va a quedar sin él, y pues fíjate tú, ya se le cae el mundo encima y la niña que vive solo con su madre y se le muere, pues fíjate tú, esa falta de cariño les hace querer, 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 querer para no estar solos. Estábamos en un parque de Vallecas Blanca y yo, la co-guionista, y una había unos señores jugando a la petanca y otros jugando al tute en unas mesas de estas que hay fijas en los parques. Y entonces nos quedamos nada más verle y yo dije, ostras, ese señor cómo mola, cómo mola, cómo me gusta, pero no nos atrevíamos a decirle nada, ni a grabarle, es que este nos mata. Y él igual, estaba nervioso, nos miraban y tal, y de repente se levanta y dice, ¿qué pasa? ¿Os habéis quedado con mi cara? Y nosotros, pero muertos de miedo. No, hombre, es que mire, es que estamos buscando para hacer una película y tal. Ya de repente sonrió y ya cambió, entonces, bueno, pero yo de protagonista, si no nada. Estamos escribiendo la próxima película que se llama Iceberg, sobre la dureza, lo que hay debajo de algunos tipos de infancia y adolescencia y tiene muy buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Pues ya está todo, un momentito, por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tengo 16 años y vivo en Marseille. No es la primera vez que te he creado, pero cuando lees esta letra, yo estaré en el camino de Madrid para te conocer. Mi madre me habló de ti, pero cuando nos ha dejado, me ha dejado una letra y una adresa. Que estás leyendo ahora esta carta, no seas ni siquiera mi padre, y que no tengamos el mismo color de pelo, ni los mismos ojos, ni nos parezcamos en nada. Yo sé que todo esto puede parecer extraño, pero por favor, te prensa que si una vez en tu vida tu te sentis sola, tu comprendras entonces por qué no quiero que tu lees esta letra. Yo vivo sola, soy estudiante y amo correr. En realidad, es lo que me gusta más del mundo. Cuando yo correr, me siento libre, me siento a mí mismo, y tú sabes que eso me ayuda a todo olvidar. No corro para competir, ni no importa ganar o perder. Al final, soy un amateur. Solo soy un amateur. Bueno, pues mira, para desayunar. Claro que sí. Sí, señor. Diez años, cien de cine. Sí, señor. Pues muchísimas gracias.